Un amor como el tuyo Un amor como el tuyo Tu carita es de ángel, tus ojos son luceros Y el día que no me alumbren de tristeza muero Tu carita es de ángel, tus ojos son luceros Y el día que no me alumbren de tristeza muero Un amor como el tuyo Lo se encuentra todos los días Lo se encuentra todos los días Un amor como el tuyo Un amor como el tuyo Lo se encuentra todos los días Lo se encuentra todos los días Un amor como el tuyo Tu cara es tan bonita Por ella me desveló Acariciarla todita con mis manos Es lo que quiero Tu cara es tan bonita Por ella me desveló Acariciarla todita con mis manos Es lo que quiero Un amor como el tuyo Lo se encuentra todos los días Lo se encuentra todos los días Un amor como el tuyo Un amor como el tuyo Lo se encuentra todos los días Lo se encuentra todos los días Un amor como el tuyo Cuando tú me miras Me siento feliz Cuando tú me abrazas Me siento contento Cuando tú me besas Mami me quemas por dentro Enamorado, enamorado Estoy, estoy de ti 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 Te juro que si no me quieres Me ahorro con los pies Sabroso y enamorado Sabroso y enamorado Enamorado, enamorado Estoy, estoy de ti 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 Enamorado, enamorado estoy de ti Enamorado, enamorado estoy de ti